Si empezamos a escarbar, pues nos damos cuenta que el Financial Times no es un medio muy imparcial que digamos cuando se habla de progresistas y cuando se habla de movimientos de izquierda, Tito Zurita Carpe. Bueno, Vicente, hay que identificar un par de cosas y además que es algo que es como que es la tendencia en los medios de comunicación. Hay demasiados opinadores. Esto que tú estás comentando es un articulista que es lo que ella supone de por lo que cree. O sea, y desgraciadamente la mayoría de estos analistas, este, su punto de partida son sus deseos hacia lo que está haciendo López Obrador. Lo que estaba comentando aquí, este, José tenía que ver precisamente con que todo esto que gastan en impulsar información que finalmente la gente no lee. ¿Cuántas personas leerán el Financial Times en México, Vicente? Pues no, ni idea. 10 mil, para vernos buena onda, 10 mil, o sea, 20 mil. O sea, somos un país de más de 130 millones, 134 me parece. Estoy seguro que hay lugares que ni lo conocen. Si salimos a la calle no va a funcionar. Este tipo de columnistas, de analistas, es una élite también y escriben para ellos. Porque ese artículo, estoy seguro que lo leyó, este, muy temprano, Denise Dresser, tomándose su café y ha de haber dicho que sí, tiene razón, toda la razón, ¿no? Y al rato lo leyó, este, Enrique de la Madrid y también lo mismo, y saco de pus y todos ellos. Y ellos dijeron que sí, pero la gente que es la que vota, la gente que es la que ve los programas sociales, esa gente no lo está leyendo. Y ese es un punto que se les está olvidando a los que le meten lana a Latinus, porque no funciona lo que están haciendo. La popularidad de obrador ahí está. Está casi como cuando empezó. Más de 64%, 65% en algunos casos. Y dependiendo del lugar, es más, en Tabasco el apoyo está en más del 80%, igual que en Campeche. O sea, de ese tamaño es lo que los medios están perdiendo su tiempo, desgañitándose en algo que la gente no toma en cuenta. Es decir, los líderes de opinión que pretenden ser no están funcionando y esa es la realidad. La gente tiene otra percepción de las cosas. Las encuestas ahí lo están demostrando. Y no es una encuesta. Esto es sistemático. Las encuestas se vienen arrastrando semanalmente, mensualmente, en algunos casos. Y la tendencia es hacia arriba en el crecimiento. No es las encuestas que hace, no sé, Cárdenas de MBS ahí en su cuenta de Twitter, que siempre va a perder López Obrador cuando él hace una encuesta o la que haga alguno de los ferris. Estamos hablando de encuestas que se hacen de manera aleatoria a personas de todo el país. Este monitoreo lo que está dando es que lo que hacen los medios de comunicación de intentar incidir en la opinión pública, hablando siempre de manera negativa, no les está funcionando. Es decir, han gastado muy mal su dinero. Claudio Ortiz González, pues no es precisamente un buen inversionista en estas cosas. Así es. Sería bueno definirse en el Financial Times, así como dicen que pues no, no hay para dónde en esto de la corrupción con López Obrador, con estas opiniones críticas. A ver si reportaron, por ejemplo, lo que publica el financiero, que México se saca palomita en políticas económicas durante la pandemia, según HSBC, como lo dijo el director general de HSBC para Estados Unidos y América, quien aplaudió el trabajo hecho por el gobierno de México al no emitir deuda para enfrentar la crisis. A eso me refiero, que estos medios tal vez no son leídos por el grueso de la población, pero sí saben quiénes son su audiencia, querido Miguel Martín. Pues es una audiencia de nicho. El Financial Times es un periódico que pues está dedicado al corporativismo, básicamente. Pero pues aquí en México, como dice Tito, pues el espectro es muy, muy pequeño. ¿Quién es corporativista o quién de veras le interesa del grueso de la población? Pues a ver cómo anda la bolsa, cómo anda el Nasdaq, cómo andan estos índices que a veces a muchos no son algo muy lejano, ¿no? Otra, no sé, será igual que haya gente aspiracionista que a lo mejor lea el Financial Times para olvidarse de que debe la tanda y de que estamos a media quincena. Pero pues eso me lo creo más. Pero como tal un prestigio periodístico, pues no podemos hablar de eso. Es un prestigio más bien que está basado en el corporativismo, que está basado en la defensa de los intereses corporativos, en el mantenimiento del statu quo del neoliberalismo. Aunque son categorías que ahí niegan, ¿no? Son categorías como neoliberalismo, como corporativismo, que pues están a lo mejor medio estigmatizadas. Y pues por eso no tienen a lo mejor pues realmente el valor de aceptarlo. Pero realmente pues estamos hablando de un periódico que solo sirve a los intereses corporativistas y ya. No es para otra cosa. Entonces, su opinión causa revuelo. Sí, es lo mismo, aventar un buscapiz, aventar un cohete. Pero considero que ya nacen cebados estos cohetes cuando vienen de medios que pues no tienen realmente el alcance que desearían ellos dentro de la población mexicana. José Alfredo, ¿qué opinión te merece esto? Pues mira, la estrategia ya se ha visto mucho desde que llegó Andrés Manuel a la presidencia, de que una persona lanza una opinión en un periódico así famosón y luego la apuesta es a que sus bots la desparramen esa nota entre el nicho, vamos, entre el nicho, como dice Miguel Martín, pero también pues los bots hay para que llegue a todas partes, ¿no? Entonces, a esa es su apuesta, pero pues ya es totalmente estéril. Y hablando de corrupción, pues es muy sencillo decir, bueno, ¿cómo tanta obra pública sin solicitar deuda? O sea, ¿cómo Andrés Manuel López Obrador puede poner la mano en la bolsa y comprar Deer Park, la refinería que está en Estados Unidos? ¿Cómo se mete la mano a la bolsa y saca 48 mil millones de pesos para adelantar el pago de las vacunas contra el COVID? O sea, si hubiera corrupción, definitivamente no se pudiera hacer esto. Seguido vemos que en la mañanera, por ejemplo, cuando va a otros estados, estuvo en Sonora y le pidieron para una comunidad indígena, le dijeron, oiga, es que mire, la verdad es que llevarle agua a, no recuerdo ahorita, los eris, para llevarle agua a los eris no es muy oneroso, son como 30 millones de pesos, 40 millones de pesos. Y ahí mismo dijo, órale, se autoriza, pum. O sea, si hubiera corrupción, pues ¿de dónde agarraba tanto dinero? Nada más el acueducto que van a hacer para llevarle agua a los pueblos yaquis, pues estamos hablando de 1.700 millones de pesos, un acueducto, para llevarle agua a una comunidad de 45 mil personas. Entonces, ¿de dónde sale tanto dinero? Bueno, pues de que no hay corrupción, de que haya ahorro, de que no hay gastos suntuosos. Y entonces, por más que le quieran decir algo a Andrés Manuel sobre la corrupción, pues la mejor prueba de que no hay corrupción es de que trae dinero para todo, para hacer una refinería, para hacer un aeropuerto, para hacer el Tren Maya, etcétera, etcétera, que el Tren Maya, dicho sea paso, lo hizo con el ahorro que le dio el no hacer el aeropuerto de Texcoco. Y ya para cerrar, no se hubieran sumado más de 100 países a la propuesta que hace Andrés Manuel López Obrador ahora que fue a Nueva York, porque fue a hablar de corrupción, y dijo, bueno, tenemos que atender a los que menos tienen en el mundo, y pues lo primero que le hubieran dicho, oye, pues no, pues si en tu país tú estás actuando corruptamente, pues no le entramos. Y pues resulta que Andrés Manuel López Obrador va con el ejemplo y arrasa, tanto en la ONU como en la Casa Blanca. Hoy en la mañanera dijo nuestro presidente cómo le había explicado a Justin Trudeau y a Joe Biden lo que querían hacer con la reforma energética, lo que querían hacer con Pemex, y entonces con esa autoridad llega Andrés Manuel López Obrador a Washington, con esa autoridad llega a Nueva York y encuentra el apoyo. ¿Por qué? Porque otra cosa, sembrando vida, pues ahora se va a llamar sembrando oportunidades en Honduras, Guatemala y El Salvador. Y pues bueno, si Andrés Manuel López Obrador, si hubiera corrupción en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pues seguramente no tendría este respaldo de la comunidad internacional. Así es, de hecho, Marcelo Ebrard en aquella conferencia de prensa después de la reunión trilateral en la Embajada de México en Washington, señaló que ambos mandatarios, el de Canadá y el de Estados Unidos, habían reconocido la lucha contra la corrupción del presidente Andrés Manuel López Obrador de ese tamaño. Oigan, a ver, esto va a servir hasta para el...